¿Te gustan las películas de zombies? ¿Tu vecina te vio mientras duermes? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo. Y en esta ocasión te traigo la película del Amanecer de los Muertos. Del 2004. Me encantan las películas de miedo viejitas y esta está nada de cumplir 20 años. Recuerdo verla de niño y desde ese entonces pensaba que mi vecina llegaría a mi casa a morderme. Suscríbete si quieres más películas de miedo viejitas. Ok, todo comienza con Nana que es enfermera y ya se quiere ir a su casa. Pero este doctor le pide investigar a un paciente que está en terapia intensiva solo por una mordida. Pero mi comadre dice, al chilaquil ya es tarde y mi turno terminó hace una hora así que yo ya me voy. Regresa a casa con su esposo y se pone a descansar. Hacen el suculento y se van a dormir. Por la mañana su esposo se despierta y nota que hay alguien parado en la entrada de su cuarto. Resulta ser la hija de alguno de los vecinos y ve que tiene el rostro desfigurado. Pero antes de que puedan pedir ayuda, la niña lo muerde en el cuello y Ana se encierra en su cuarto. Mi compadre termina haciendo la morición mientras Ana intenta llamar a emergencias. Pero mocos, que se levante de repente y comience a atacar a mi comadre. Ana con un chorro de suerte como puede se encierra en el baño. Mi comadre logra salir por la ventana antes de que su esposo le haga daño. Cuando llega a su auto, ve a su vecino todo asustado y... Dios, dime qué está pasando. Te dije que te fueras. No, pues gracias. Ana mira a su alrededor y ve que todo es un caos total. Al final se sube a su carro y se va. Y aquí comienza el amanecer de los muertos. Un comienzo bastante caótico, pero... Me gusta. Ana se ataca cuando va en su auto y termina chocando. Un policía la encuentra y después de darle una revisada, deja que la acompañe. Por el camino se terminan encontrando estos tipos. Un tipo raro, un morenazo y la novia embarazada del morenazo. Pero justo llegan a un centro comercial y logran entrar antes de que los zombies los atrapen. Después de calmarse un poco, se separan y se ponen a investigar. El morenazo checando que las puertas estén cerradas se topa con un zombie. Pero dice que las puertas son antibalas, así que no tiene problemas. Pero mi compadre el raro no le va a ir tan bien. Abra una puerta y se encuentra un zombie tranquilamente comiéndose a alguien. El zombie ataca al tipo raro, pero logra quitárselo de encima. El ruido alerta al poli y a Ana y otro zombie llega a atacarlos, pero Ana toma la escopeta y lo deja como coladera. Llegan al elevador y cuando suben a otro piso, los reciben esos tres tipos con armas y se comienzan a amenazar. Al final, para que los dejen quedarse, les dan sus armas y queda todo tranquilo. Ana aprovecha para curar las heridas del poli. El moreno y la embarazada se van al baño y uno de los guardias los acompaña. El raro manipula al guardia que se llama CJ para que los deje ir al techo y puedan pintar un letrero de SOS. Para que alguien los pueda rescatar. Aquí se dan cuenta que en uno de los edificios hay una persona atrapada y casualmente es una tienda de armas. Por cierto, esa persona se llama Andy. Llega la noche y CJ encierra a todos en una tienda para que según él no se robe nada. Que la verdad es una tontería por la situación en la que están. A la mañana siguiente, uno de los guardias ve por las cámaras un camión descontrolado y se van al techo. Ana quiere bajar para dejarlos entrar, pero CJ no quiere y los comienza a amenazar. Pero el poli aplica la chida y desarma CJ. Ahora ellos van a ser los prisioneros. Les dicen al camión por donde pueden entrar y... Ok. Las personas que estaban en el camión terminan entrando al centro comercial. Y lo que más me sorprendió es que llevan así a esta señora. Que desde aquí con mi miopía y mi astigmatismo puedo ver que está infectada. Pero ellos no se dan cuenta. El poli le pide el camión a la señora para poder irse al fuerte pastor. Para poder ver a su hermano, pero los del camión les dicen que no tiene sentido ir. Porque ellos vienen de ahí y están todos moridos. El poli sube el techo para ver cómo está el panorama y se habla con Andy a través de letreros. Andy le pide información y el poli le dice que nadie vendrá a ayudarlos. Y que el fuerte pastor ya no existe. Resulta que este tipo tiene una mordida, pero aún no se ha convertido en zombie. Ana revisa a la señora gordita, pero termina muriéndose. Pero mocos. Que se levanta modo zombie y los ataca, aunque Ana modo luchona se deshace de ella. Ana le dice a los muchachos que las mordidas son la razón por las que se terminan convirtiendo en zombies. Y que uno de los nuevos fue mordido, aunque no se ha convertido. Frank. Michael viene a matarte. ¿De qué estás hablando? Estás infectado. No es la mejor noticia que te pueden dar. Así que mejor deciden encerrarlo por las dudas y Chansey no se convierte en zombie. Pasamos a ver al morenazo y a la embarazada. La chica no quiere tener a su bebé ahí, pero no hay de otra. Y cuidado con ella. Después vamos a ver por qué. Al final el tipo mordido se termina convirtiendo en zombie y el poli termina con él. Pasan los días, los zombies se acumulan y todos se entretienen como pueden. Haciendo el delicioso, jugando al ajedrez, viendo películas, jugando golf y matando zombies. De repente una noche se va la luz y aquí descubrimos que mi comadre embarazada está amarrada por tembas zombies ésticos. CJ acompaña a este don junto con el poli para checar el generador de energía. Pero el ambiente se siente bastante tenso, pero buenas noticias. Se encontraron con un perrito, pero las malas noticias es que no venía solo. Un zombie sin piernas aplica la de Tarzan y se les avienta. Llegan más zombies y no les queda otra más que correr. Se quedan sin balas pero aprovechan una bomba de gasolina que había y queman a los zombies. Regresando con el morenazo y su novia... Eso no se ve muy bien. Mi compadre ve como el vientre de su novia se comienza a mover y mocos que despierta modo zombie. El tipo se arriesga para ponerle un cinturón en la boca y evitar que lo muerda, pero la cosa se ve bastante complicada. Ana y la viejita deciden ir a ver a la embarazada porque ya van varios días de que no saben nada de ella y les preocupa el bebé. Mientras tanto el morenazo está tan obsesionado con tener un bebé y una familia que no le importa que su esposa sea un zombie. La anciana entra al cuarto y encuentra a mi compadre cargando un bebé, pero cuando mira bien... ¿Asesinará a Luda? Obvio. ¿Asesinará a mi familia? Claro. La ancianita no solo piensa dos veces y le dispara. El morenazo le dispara a la ancianita y todos hicieron la munición. Llegan todos corriendo y encuentran la escena más random del mundo, pero también encuentran al bebé. Y ese aún está vivo y resulta ser un zombie también. Y Ana termina con él. Los chicos se replantean qué hacer porque la situación está llegando al extremo. No quiero desanimarlos, pero a ver si entendí bien, ¿sí? Sugieren que usemos los camiones de aquí, los reforcemos con aluminio y vayamos a la tienda de armas donde está nuestro amigo Andy, el vaquero, y los subamos a los camiones. ¿Luego cruzaremos la ciudad con el comité de bienvenida de millones de caníbales para partir al anochecer en el bote de ese idiota? No sé, yo creo que estaría mejor que se quedaran en el centro comercial, pues se ve que tiene provisiones para bastante tiempo, pero sí debería de haber un plan para poder irse a otro lugar. Así que se ponen a reforzar los camiones y queda todo listo para partir, aunque hay un problema. Andy del edificio de armas se está quedando sin comida, y los chicos arman un plan para que el perrito le lleve comida. Te lo dije, podrá pasar, ni siquiera le prestan atención. Pero cuando el perrito entra, uno de los zombies detiene la puerta y algunos entran y muerden a Andy. Uno entró y me hirió, pero creo, creo que estaré bien, maldición, así que muerden fuerte. O sea, todo valió barriga, y de nada sirvió el plan. La cosa no terminó ahí, esta chica se había encariñado tanto con el perro que decidió robar el camión y arriesgar su vida para ir a buscarlo. La cosa se complica porque Andy quiere comérsela. Los machos pechos peludos comienzan la misión de ir a la tienda para poder rescatar a la chica, y también llevarse las armas de la tienda. Usan los túneles de las alcantarillas para poder acercarse lo más posible, pero lo reciben los zombies. Logran entrar a la tienda y se comienzan a surtir con todo. Encuentran a Andy, lo ponen a dormir y rescatan a la chica. Para salir de la tienda, avientan un pequeño tanque de gas y lo hacen explotar para distraer a los zombies. Regresan como pueden al centro comercial y todos corren a los camiones que tenían preparados. Se suben a los camiones y es momento de escapar, solo que hay un problema. Son un chingo de zombies, pero aplican la misma del tanque de gas y... Logran avanzar, pero se dan cuenta que llevan un zombie en la parte de atrás. Así que este don intenta deshacerse de él con la sierra, pero con el movimiento del camión termina partiendo en dos a la rubia y además chocan. Ana y los demás regresan a ayudarlos y este tipo intenta abandonarlos, pero lo único que consiguió fue convertirse en zombie y Ana lo termina. Suben al otro camión y logran escapar. Llegan al muelle como pueden, pero ahora falta encontrar el bote. Y CJ se sacrifica detiniendo a los zombies para que los demás escapen. Todos suben al bote, pero este galán decide quedarse porque fue mordido y se queda en el muelle viendo cómo se van para terminar dándose un tiro en la cabeza. Y aquí termina esta película, aunque tiene escena post créditos en donde vemos que los chicos encuentran un bote abandonado y cuando lo revisan hay una cabeza de un zombie en una hielera. ¿Cuánto sentido tiene esto? Ninguno, pero pues ahí está. También hay escenas en donde se ve que el motor del bote se descompone, pero logran llegar a una isla y también está llena de zombies. Y ahora sí, aquí termina esta película. Para ser de las primeras películas de zombies que vi en mi infancia, la verdad está buena, aunque obvio faltó algo de historia. Saber por qué la gente se estaba convirtiendo en zombies, sabemos que todo empezó con el paciente de Ana en el hospital, pero le falta ese no sé qué que qué sé yo. Aunque bueno, te da la perspectiva que tendrían realmente unos sobrevivientes de un apocalipsis zombie. Arreglándoselas como pueden, viendo cómo gente se queda atrás y la nula información que se llega a tener de la situación global. La verdad me gustó mucho y yo le diría un 8.5 de 10, aunque hay mejores películas de zombies. Pero esta sigue manteniendo el concepto básico de que si te muerde un zombie, ahora eres de zombie. Y no se hacen zombies ultra mega fuertes, capaces de escalar paredes y romper puertas de acero y volar y rayos X. Recuerda que si quieres ver más películas te invito a ver los demás videos del canal. No olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudaría mucho si compartes el video. Coméntame aquí abajo en los comentarios qué piensas que pudo haber pasado después. Si realmente los chicos pudieron sobrevivir y salir de esa isla, o mataron a todos los zombies y se quedaron a vivir ahí. Sin más que decir, yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.